Muy frutífera y esperanzadora resultó la visita del director ejecutivo de la Organización Internacional de Países Productores y Consumidores de Cacao, IPCO, a nuestro país, Michael Erdian. Hablamos con él sobre las posibilidades del gremio cacautero en Colombia. Él dice que, claro, el sector del cacao puede jugar un papel muy importante en el desarrollo rural de Colombia, que no vale únicamente enfocarse en el desarrollo de un sector, sino en el desarrollo rural, y que el cacao, como él se ha dado cuenta en esta visita, muchas de las plantaciones son plantaciones diversificadas, donde los productores no únicamente producen cacao, sino muchos otros productos, y que en este sentido, si se desarrolla el sector del cacao, esto va a ayudar a los ingresos de los productores. Menciona también que en Colombia, a diferencia del mercado internacional, donde los precios son muy bajos en el mercado internacional, en Colombia, tal vez por la dinámica interna que tienen, que tienen un consumo muy grande a nivel nacional, los precios no son tan bajos, y entonces eso obviamente ayuda al ingreso del producto. Un buen propósito es que, con el apoyo del gobierno nacional, en las zonas donde hoy se cultiva la coca, éstas sean reemplazadas por cultivos de cacao. En efecto, el cacao puede jugar ese rol bastante importante en temas de paz, en temas de reconversión de coca, menciona que hace unos días estuvo también en Perú, donde también se hablaba de la importancia de esta reconversión. Dice que claro, que hay que considerar que si bien la coca sigue siendo más rentable que el cacao, por la dinámica que tiene como mercado, que esa es la importancia que hay que darle al desarrollo rural, que no solamente sea desarrollo de cacao como sí, sino desarrollo rural con educación, con carreteras, para incluir a esos campesinos que viven en el campo, que viven de la agricultura, para ligarlos mucho más al comercio internacional, al comercio nacional del cacao. Valorar la calidad del cacao colombiano y que nuestro país sea inscrito como miembro del organismo mundial son, entre otros, los objetivos de esta visita oficial. Si desea estar bien dateado, búsquenos en Facebook como Canal Institucional.